Esta noche, el manager Héctor Hurtado de Los Pericos de Puebla ha anunciado su rotación de abridores para la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Específicamente, el próximo viernes para el juego inaugural, el dominicano Gabriel Hinoa será quien ve actividad ante los Piratas de Campeche en el inmueble de la Calzada Zaragoza.